Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a comenzar en la Plaza de la Bandera, donde un nutrido grupo permanece esta noche congregado, a pesar del estallido de varias bombas lacrimógenas en demanda de la destitución de los miembros de la Junta Central Electoral. La institución que condenó la agresión contra los manifestantes había aceptado horas antes la solicitud de los partidos de oposición para convocar a vistas públicas sobre la organización de las elecciones extraordinarias y pidió a la OEA mantener a sus observadores internacionales hasta que concluya ese proceso. De hecho, esta noche las autoridades dicen que no tuvieron nada que ver con ese lanzamiento de esas bombas lacrimógenas. Entretanto, el organismo electoral también pidió el apoyo de organismos internacionales para investigar el fallo del voto automatizado que originó la suspensión de las elecciones. Aris Beltré se encuentra en vivo desde la sede del organismo comercial. Adelante, Aris. Gracias, Alicia. Buenas noches. Así es. Continuamos aquí dándole seguimiento. Y es que, como podemos ver, ahí todavía continúan las personas apostadas aquí en la plaza de la bandera frente al órgano electoral, por supuesto, como ya habíamos dicho, exigiendo la renuncia del pleno de la Junta Central Electoral y también del Procurador General de la República. Entrada la tarde-noche, se tornó tensa la situación luego de que los manifestantes se lanzaran a la calle y paralizarán el tránsito, lo que fueron reprimidos con una bomba lacrimógena. Ya el ministro de Defensa adelantó que de las tres bombas que fueron lanzadas, una la lanzó un guardia y este será sancionado. Vamos a escuchar las declaraciones y vamos a ver todo lo que pasó en el día de hoy aquí frente al órgano electoral. Desde tempranas horas de la tarde, los ciudadanos se apostaron frente al órgano de comicios. Desafiando la lluvia y mostrando pancartas, pidieron la renuncia del pleno del organismo y del Procurador General de la República. Elegir un nuevo presidente de la Junta Central Electoral que no cuente solo con la aprobación de los partidos políticos, sino también de las universidades. Entrada la noche, se tornó tensa la situación entre los manifestantes y los agentes policiales. A estos, le lanzaron bombas lacrimógenas. Esto le dio más fuerza para continuar en el lugar. Nos están reprimiendo con bombas lacrimógenas, pero la ciudadanía no va a coger esa. Aquí yo tengo una bomba, han tirado como tres bombas, ellos están haciendo que esto suceda. No se puede protestar ni pacíficamente, ¿qué tú puedes esperar? Uno de los que está exigiendo, ¿qué pasó el domingo simplemente? De una forma pacífica y mire lo que hacen. El ministro de Defensa lo catalogó como un hecho aislado y aseguran que están investigando de quién se trata. El incidente ocurrido en esta noche con un motorista que entendemos que es de las patrullas de Ciutrán, estamos en investigación sobre eso, ya tenemos la ficha, es un hecho totalmente aislado y no apoyamos esa actitud de este militar. Será sancionado severamente el militar que lanzó esa bomba lacrimógena para dar un ejemplo a que nuestros militares deben respetar a los ciudadanos dominicanos. Un ataúd fue colocado en medio de la manifestación como señal de que en el país no hay democracia. A esta solicitud se sumó el movimiento Marcha Verde, quien además convoca una manifestación general para el domingo 23 de este mes. Yo como parte del pueblo estoy de parte pues precisamente de esta gran lucha de que las cosas se hagan de manera adecuada. En tanto, el Pleno convocó a los partidos políticos para este miércoles a audiencia pública para tratar el montaje de las elecciones extraordinarias municipales. Y es que más temprano, 14 organizaciones de la oposición realizaron la solicitud al órgano electoral, donde además solicitaron la revisión del calendario electoral, presupuesto y financiamiento de los comicios y que sean convocados los observadores internacionales. El Pleno acogió la solicitud y convoca a las organizaciones políticas para este miércoles. Además, el Pleno solicitó a la OEA la permanencia de la misión de observadores en el país para todos los procesos del 2020. La Junta Central Electoral puso para las 10 de la mañana de este miércoles el encuentro para desarrollar la audiencia pública con los partidos. Hay que destacar que los organizadores de esta manifestación ya están llamando a los ciudadanos a marcharse a sus viviendas para continuar la manifestación este miércoles. Podemos ver que los alrededores de la Junta Central Electoral permanece militarizada, esto para evitar incidentes. También destacar que hace apenas unos minutos el Pleno de la Junta Central Electoral ha rechazado categóricamente la bomba lacrimógena que fue lanzada a los manifestantes, asegurando que estos tienen derecho a hacerlo de manera pacífica. Por supuesto que nosotros nos vamos a mantener aquí y ante cualquier eventualidad, por supuesto, Alicia, que vamos a hacer contacto contigo nuevamente para informarles. Es todo lo que tengo ahora, retorno con ustedes al Centro de Noticias. Aris, gracias por esa información. Entre tanto, el ministro de la Presidencia, hablamos de José Ramón Peralta, defendió esta noche el derecho de la población a las protestas. En su cuenta de Twitter dijo, aunque sabemos que lo ocurrido hoy es un hecho aislado y sin autorización, condenamos categóricamente cualquier agresión en contra de la población. El presidente del PRD, Miguel Vargas, y el candidato a la presidencia de la República por el PLD, Gonzalo Castillo, expresaron su respaldo a la decisión de la Junta Central de fijar para el 15 de marzo la celebración de las elecciones municipales de este año. Mientras tanto, los partidos opositores aún analizan la crisis surgida tras la suspensión de los comicios. Wilkin de la Cruz, con más. Durante una reunión con candidatos a alcaldes de su partido, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, expresó que le preocupó la suspensión de las elecciones en el nivel municipal, donde se votaría de manera manual. Sin embargo, dijo que eso hay que dejarlo atrás y concentrarse en la nueva fecha electoral. De su lado, el aspirante a la primera magistratura por el PLD, Gonzalo Castillo, dijo que, para superar la histórica suspensión de las elecciones, lo que debe haber es más democracia. Castillo habló previo a recibir el respaldo de grupos del sector externo que apoyan su candidatura. Y más democracia significa que tenemos que permitir que el pueblo dominicano ejerza su derecho al voto libremente y elija a las autoridades que prefieran. Para este martes también estaba previsto que el PRM y partidos aliados fijaran una posición sobre la nueva fecha de las elecciones. Pero, de acuerdo a los convocantes, han surgido nuevos elementos, por lo que hablarían en otro momento. No se preocupe que más tarde se le va a explicar las acciones que se van a tomar en términos partidarios, toda la posición en conjunta, para defender la institucionalidad democrática de este país. Los opositores dijeron que su objetivo es buscar la mejor propuesta para resolver los inconvenientes que se han presentado en el país. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Como oportuna calificaron instituciones de la sociedad civil la alocución del presidente Medina en reacción a la crisis política que desencadenó la suspensión de las elecciones. Urelin Montero nos tiene más. Un llamado a la cordura y la responsabilidad. Tanto para participación ciudadana como para Finjus, el llamado a diálogo por parte del gobernante es acertado en este momento de incertidumbre. No hay duda que, ante una situación sin precedentes de la suspensión de las elecciones, el presidente de la República tenía que dirigirse al país y además en su condición de dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. Además, el presidente habló en un tono que parecería que a lo que está aspirando es a la reconciliación. Preservar el Estado de Derecho. Participación ciudadana resaltó tres elementos fundamentales del discurso. Citó el rechazo del mandatario a unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales. Todo indica que la búsqueda de un acuerdo, de un diálogo entre los distintos actores es el camino y debemos propiciarlo en los próximos días. Destacó también que el mandatario garantizara los recursos para los comicios extraordinarios y que llamara a la prudencia. Ambas organizaciones coincidieron en que la salida a la crisis política debe incluir una investigación integral para determinar con certeza el origen del fallo en los equipos del voto automatizado. Que los sistemas de consecuencia actúen, que se establezcan las responsabilidades, pero que a fin de cuentas lo más importante es también nada que aquí hayan elecciones transparentes. En su alocución, el presidente Medina dijo que el gobierno tiene el compromiso de proteger la institucionalidad democrática. Urelin Montero, Noticias S.N. El gobierno dominicano reaccionó este martes a las declaraciones del primer viceministro del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, con relación a la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero, mientras que el Movimiento Izquierda Unido calificó la crítica de Cabello como infundadas y desafortunadas a través de una misiva, el canciller Miguel Vargas también reprochó la acusación del dirigente chavista. Cabello aseveró que la suspensión de las elecciones al presidente Medina y al Partido Oficialista de haber producido intencionalmente las fallas técnicas para el voto, calificándolas como la callos de Estados Unidos. El empleado de la compañía de telecomunicaciones, claro, que es interrogado por la policía sobre la supuesta trama contra los comicios municipales, reveló en una comunicación con un oficial de la policía, que también está detenido, que un coronel del ejército intentó ingresar de manera sospechosa las instalaciones de la Junta Central Electoral en Herrera la noche previa a los comicios del domingo. Bueno, esta noche, Noticias S.I.N. revela quién es ese coronel. Ese coronel es Kogi Maruyama Maruyama. Está así en los documentos que tenemos, en las comunicaciones que hubo entre ese empleado de Claro y ese coronel que estaba asignado al candidato Luis Sabinader. Es del Ejército Nacional, tiene 57 años de edad y es nacido en Jarabacoa. ¿Cuál es el historial que hemos encontrado de este coronel? Vamos a ver de inmediato. Fue designado en abril de 2018, Subdirector General de Asuntos Internos del Ministerio de Defensa. En 2016, había sido designado Director General del Programa de Educación y Capacitación Profesional de las Fuerzas Armadas, Gran General Restaurador Gregorio Luperón, entre otros cargos. Luego de la revelación, Manuel Antonio Regalado, empleado de la Telefónica Claro, y el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, miembro de la seguridad, como dije anteriormente, del candidato a la presidencia, permanecen bajo investigación en la sede de la policía. Jessica Soriano, nos tiene más. Está bajo investigación el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta. Aunque las autoridades no ofrecieron ningún detalle de la supuesta trama contra las elecciones municipales, el director de la policía dijo que además del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, también permanece detenido Manuel Antonio Regalado, empleado de la compañía telefónica. Ambos están bajo investigación porque en una conversación por WhatsApp dijeron tener sospechas de un boicot en contra de los comicios. Hasta este momento tienen vínculo, tienen relación, todo eso está en el proceso de investigación, de poder probar este vínculo. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? Según copias de la conversación a la que tuvo acceso Noticias S&N, el empleado de la compañía de Claro le escribió el pasado domingo al coronel Guzmán Peralta que personas no identificadas habían instalado la noche anterior una configuración distinta en los equipos y que le habían pedido sacar un equipo de la Junta Central que era la llave de todos. De forma previa, el empleado de la telefónica había asegurado que quería entrar un coronel de apellido asiático a la central de Herrera de forma sospechosa. El coronel informa que el técnico le compartió que una persona le había estado solicitando un vehículo rotulado para entrar a buscar un equipo a la Junta Central Electoral y el coronel no dice, porque le hicimos esa misma pregunta, no dijo, yo les recomendé que no se involucraran en eso. A través de las redes sociales, Abinadre exigió este martes al gobierno que autorice a la OEA y a IFES realizar una investigación independiente que permite establecer quién cometió el crimen de sabotear las elecciones. Que más que eso, toda la oposición debería reunirse y hacer un planteamiento en conjunto, no que cada uno esté haciendo su derecho. Mediante un comunicado, la compañía de telecomunicaciones Claro confirmó que Antonio Regalado es empleado de la empresa y precisó que hay que esperar los resultados de la investigación. El director de la policía aseguró que tras recibir información de la situación se ordenó un allanamiento a la vivienda del coronel de esta institución, aunque dijo desconocer si allí se encontró alguna prueba en su contra. Jessica Soriara, Noticias S.N. Con relación al tema, ambas detenciones no representan más que un allante por parte de la policía y el partido de gobierno. Así lo consideraron este martes diversos diputados opositores. Los legisladores reiteraron que los partidos de oposición no tienen recursos de ningún tipo para llevar a cabo tal operación. El viejo modo de la policía hacer su trabajo, buscar un culpable, distraer la atención de un pueblo que está consciente de que todo este fraude viene dirigido desde el gobierno. Por cuanto el que se siente vencedor no taculiza, no incidenta, y el PRM en estos momentos tiene la moral muy alto, las posibilidades del triunfo son muy elevadas para estar incidentando procesos. Mientras tanto, al ser cuestionado sobre el discurso emitido por el presidente Medina, consideraron que el mandatario dejó insatisfecho al pueblo que esperaba una respuesta directa a lo ocurrido en las fallidas elecciones de este pasado domingo. El expresidente de la Junta y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, insistió este martes que el gobierno pretende vincularlo con lo que ocurrió. Es un plan contra la oposición y yo soy de oposición. Rosario había dicho tener informaciones de que se pretende lanzar una ofensiva en su contra para incluso detenerlo bajo la acusación de sabotaje de los equipos de ese voto automatizado.